Hola, soy Gonzalo. Qué bueno que elegiste hacerte el test de VIH. Hace 12 años me dieron un diagnóstico positivo. Esa noche pensaba que no había salida, que estaba solo, la verdad que no tenía idea que hacer. Pero no fue así. Hoy, 12 años después, te cuento que tengo una vida plena, feliz. Terminé mis estudios, soy voluntario en la Fundación Huésped, pero la verdad, hubiese preferido estar en tu lugar con un resultado negativo en la mano. Por eso te digo, no dejes nunca de cuidarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.